No puede haber luto en este lugar si el Espíritu Santo está aquí, aleluya, no puede haber luto en este lugar si el Espíritu Santo se mueve, gloria al Señor, aleluya, y los hermanos, oh gloria a Dios, aleluya, si usted ha venido chico palado, triste, aguitado, que se yo, déjese tocar en esta noche, aleluya, porque el mismo Cristo, Dios me enviaría al Consolador, enviaría al Consolador, aleluya, ustedes están contentos por lo que yo he estado con ustedes, pero me voy y ustedes se sienten tristes, pero déjense estar, esperense un momento, un minuto, esperense un momento, aleluya, que venga el Consolador, aleluya, los llenará, los saturará, los embriagará, aleluya, con poder de lo alto, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, oh gloria a Dios, el mundo no le conoce, no le puede responder.